Soy Jorge Pereira y quiero ser pintor. Yo lo considero como una pintura constructiva. Listo, bárbaro. Mi pintura es como si compusiera una música. El tema fotográfico no era mi tema. El tema mío era un tema de creación de forma. Cada cuadrado de eso tú lo puedes combinar como se te ocurra. El color es por reflejo. El color está puesto así, ¿me entendés? Y a medida que tú modificas esto, se modifica la forma. Estos dos tenés que... Ahí está bien, ¿no? Más o menos. Yo empleo ocho tonos, ocho colores, que son los cuatro primarios y cuatro secundarios. Es decir, la utilización de cuatro primarios me da cuatro secundarios en el círculo cromático. Vos vas a ver que los colores míos son puros. Este azul está de acá hasta acá, ¿ves? Con formato cuadrado. Y después el rojo, ¿ves? Se va corriendo. Van corriendo, sí.